Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método primero, verificar que al comienzo esté el x con el exponente 2 y al final que no tenga el x. Esos dos se descomponen. x cuadrado siempre como la multiplicación de x por x. Ahora 27. A ver, dos números que multiplicados estén de 27. 9 por 3, ¿verdad? A ver, o también 27 por 1. Pero vamos a elegir esto porque viendo más o menos, vemos que si restamos esto da este 6. Esta es una pista, así podemos probar si se suma o si se resta. Y si no, pues cambiamos a otros números. Ahora acá, dos signos que multiplicados te dé este menos. Puede ser más por menos o al revés, menos por más. ¿Cuál conviene? Como al medio está con el más, conviene que el mayor de estos tenga ese más. Así que acá el menos, más por menos, menos. Ahora sí, vamos a ver. Se multiplica en diagonal para comprobar que todo lo hemos elegido bien. x por menos 3, menos 3x, x por más 9, por acá, menos 3 más 9 sería más 6 con su x. Como salió igual a lo que está al medio, entonces todo está bien, no hay nada que cambiar, así que colocamos de frente. Primera fila, x más 9, y al costado la segunda fila que es x menos 3. Listo, esto viene a ser la factorización. Y si te preguntan cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. O sea que son dos factores primos. y si te preguntan cuáles son los factores primos. Gracias. Gracias.